Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y tengo la verdad, el gusto, el gusto de recibir por primera vez en mi cocina a una gran mayora. Ella es Enedina Bello, del restaurante Consaboratix. La bienvenida, mi querida. No te puedes quejar que te saludamos y te aplaudimos. Y nos encanta recibir a una gente como tú tan especial. Una mayora. Hay gente que seguramente no sabe lo que es una mayora. Por favor, nada más, diles rápidamente lo que es la experiencia de una gran mayora. Pues la mayora, pues nosotros lo entendemos así, que es la persona grande de un pueblo que sabe cocinar todo, sabe todo. Y a uno le va enseñando a las generaciones que vienen a la encamina. ¡Qué maravilla! Es una mayora. Para la gente que no lo sabía, la verdad, los grandes restaurantes mexicanos tienen mayoras. Y la verdad, es un placer el día de estar cocinando el día de hoy. Una deliciosa barbacoa de pollo que está fácil. ¿Y si me hace? Muy fácil. Muy fácil, muy rica. Exactamente. La mayora es la que nos va a transmitir, es la que cocina en los restaurantes, es la que está, es la que tiene todo el conocimiento de un lugar, de una entidad, de un municipio, de un pueblo, de un lado, de un lugar. Tiene todo este conocimiento y nos va a transmitir a las generaciones que vienen en el camino. Bueno, sobre todo en los restaurantes necesitamos siempre este tipo de gente, las mayores. Mi querida, vamos a empezar, mi querida Nerida. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ya tenemos este poquito friéndose aquí. Sí. Vamos a, ya que está el pollo ya un poco ya frito, se le agrega el cuadro. ¿Le agrego todo esto? No, nada más una, a mí me permite decirlo. Tú, 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 tú eres la mayora, tú hazlo, pero, pero quiero que lo hagas, ¿sí? Porque ahorita le va a agregar un liquidito, pero le voy a decir que él lo haga. ¿Ustedes qué creen? Este es el sabor que se le pone al, al pollo, les va a llegar ahorita a todos el, el olor. ¡Guau! Huele exquisito. Ahora, este lo vamos a dejar un ratito. Ajá, muy bien. Que se fría. Muy bien, corazón, muy bien. Que se fría. Vamos a ir volteando las pizas. El pollo, tú te pasas el lado para voltearlo, claro, por supuesto. Esto se prepara en esta forma. Vamos a ver la preparación de lo que le acabo de agregar. En un molcajete se muelen unos ajos. Un molito, estamos haciéndolo como en mi pueblo. Como se debe de hacer. Como se debe de hacer de aquí. Como se debe de hacer. La cocina guerrerense, pocas veces hablamos de ella, pero mi marido y mi familia política que son de allá, son de Acapulco. Bueno, el aporreadillo, los ojotones fritos. ¿Qué más platillos? El pozole guerrerense. El pozole verde, blanco, tamales. ¿Qué más tenemos en Guerrerense? Tenemos muchos platillos. Hablamos allá del pico de tixla, es el fiambre. ¿Tixla? ¿Dónde está tixla exactamente? Tixla está... Hicieron los ajos. ¡Qué maravilla! Vean, eso es saber mover el molcajete. No como yo, que soy una burra. Te voy a tomar... ¿Me voy a tu restaurante a tomar clase? Claro que sí, todos los días necesito personal allí. Voy a irme de pinche de mayora. Te prestas una cucharita. Te presto lo que tú digas. Luego se le agrega el clavo, la canela y la pimienta. O sea, ahí mezclaste todo. Sí, ya lo mezclé para... Para tenerlo más rápido. Para tenerlo más rápido, sí. Ya que está ya bien molido, sí. Vemos la consistencia. Como de pastito. Andan, como pastita. Como pastita, no pastito, como pastita. Ya que está molido, se le agrega el vinagre, pero este vinagre es especial. Vinagre de piña. Vinagre de piña. ¿Y dónde lo encontramos? Este yo lo preparo. Ah, ¿y cómo lo preparas? Lo preparo, le pongo en un recipiente, pongo agua, le pongo piloncillo y le pongo unas rebanadas de piña y cáscara de piña. La cáscara de piña, como esperamos en un tebedio de pache. Ándale. Ya que tarda ahí un buen, va a estar adquiriendo esto. Nosotros le decimos allá la madre. La madre, claro. La madre de todos los vinagres, por supuesto. La madre de todos los vinagres. ¿Y esa madre? Se deja un tiempo. ¿Y esa madre? ¡Se llama madre! Se deja un tiempo la madre, ya que se va probando. ¿Sí? ¿Quieres probar? Claro, por supuesto que quiero probar. Como le hacen las mayoras. ¿Verdad que así le hace? Todo tenemos que probar. ¡Qué rico! Sí, este vinagre. Vinagre de madre. No me lo hago así porque me van a regañar, pero... Vinagre de madre. Está delicioso. Sí, está bien rico. El toque exacto. Como ves, es el que así se prepara. Todo eso necesitamos para la cocina, ¿no? Claro que sí. Ahora, ya tenemos esto listo, lo podemos poner aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos, ustedes ya vieron cómo se hace, fue lo que le pusieron al pollo. Este pollo quiere algo, corazón. Ya. ¿Ya? Y ahora le vamos a adornar con la piña. Aquí le vas a ponerle piña. Sí. Piña, piña fresca. Piña fresca en trocitos. En trocitos totalmente acapulqueño. Claro. La piña tropical o no. Luego se le pone la hoja santa y aquí, hierba santa. Ah, hoja santa. Qué rica es la hoja santa, ¿verdad? Sí, es el que le da mucho sabor a los platillos. O sea, le está cubriendo. Cubriendo. Y luego las hojas de aguacate se le aprieta un poquito para que... Ya la rompí. Luego se le agregan unas hojas de laurel. Hojas de laurel. Tomillo. Tomillito. No puedes... Ah, ya ves, se lo debo poner también aquí, tomillitos. Medio hervita de olor. Mejorana. Mejorana. Así. Y esto está empezando a oler, quizás lo pudiera oler, bueno, delicioso. La hierba santa. Luego el guajillo. El guajillo. Ah, voy a necesitar la tapa, por favor. Olga, sana la tapa, por favorcito corazón. Es que se la di a Cristian. ¿Dónde está la tapa, por favor? Sí. Perfecto. Luego un poquito de agua. ¿Un poquito de agua? Para que se cose el pollo. Muy bien. Uy, Manny, esto pesa más que el matrimonio, mi niña. Está re pesada. Perdón, Mayora. ¿Es usted casada? No. No, ya ves, ya ves, pesa más que el matrimonio. Por favor, no me interrumpa, yo estoy haciendo otras cosas. Vete la de la mamá, la de Paco Muñoz, córrele. Ay, gracias, mi niña. Se le agrega sal. Sal. Muy bien, sal. Para que tenga sabor el guacho. Ok. Y aquí se tapa. Ya se tapa, está. Ok. Pero nos saltamos un paso que ya lo pusimos aquí, pero vamos a hacer la salsa de guajillo. ¿Cómo pusimos los guajillos, por favor? Nada más los abrí y los remojé. Ah, ¿como por cuánto tiempo en agua caliente? ¿Unos 15, 20 minutos? En agua caliente. Es más, es mejor así, este, sin agua caliente. Sin agua, o sea, en agua normal. O sin caliente, normal. Ok. Qué buen tip me ha casado. Sí, porque cuando se hacen con agua caliente, como que pierde el sabor. Pierde el sabor. El sabor. Tienes razón. Y debe ser nada más en agua. Yo siempre los pongo a hidratar en agua caliente. Entonces, me estás haciendo una buena tip, una buena reflexión y sobre todo la explicación. Claro. Ok. Entonces, ¿lo vamos a licuar? Vamos a ponerte. Oigan, algo le pasa. A ver, que nadie se mueva. Nos acaba de fallar la luz. No sé, no me lo va a creer, pero hace dos segundos sí funcionaba y qué cree. Ya no funciona. Pero bueno, eso ya. A ver, cuente que... Y ya se... Y ya tenemos la salsa de guajillo aquí. Y lo coló. Coladita. Coladita nada más. ¿Como cuántos guajillos usamos? Seis guajillos. Seis guajillos nada más. Nada más. Eso es puro guajillo, salsa de guajillo. Pura guajillo solo. Lo que le pusimos aquí, vean nada más, por favor, aquí voy a abrir, porque aquí nada más lo único que le puso fue la salsa de guajillo y le puso tantita agua y ya. Eso es todo. Y yo nada más, pues claro, por supuesto, miren nada más, miren nada más lo que tengo aquí. La delicia de pollo en barbacoa estilo... ¡Qué rico! Esto sí, bueno está. Y bueno, pues lo tenemos que servir, ¿no, mi querida? Este, en el ancho. ¿En el ancho? Sí. Ay, perdón, perdón. Ok, vamos a colocar en el plato. Tú, 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 mire, yo que le ando ayudando aquí porque ella es la que sabe realmente, ella es la que sabe, yo que ando ayudando aquí, hojas de lechuga. Hojas de lechuga. Para que se vean muy fresquecito. Me voy a tomar la molestia de atravesarme un segundito para retirarte todo esto, para que no tenga... Es que holgazana, es su trabajo, y miren, holgazana, le echando chisme, ya sabe. Vamos a colocar unas rebanadas Rabanitos Me estoy quitando todo lo que te estorba Para que tengamos una linda presentación Porque siempre me dirás que hay que tener orden de la cocina ¿A poco no? Además me gusta a mí el orden ¿Verdad que sí? Yo siempre digo que la cocina Por supuesto que hay que tener un orden ¡Listo! ¡Ay, qué bonita presentación! Ahora sí, te toca hacerle su platillo Porque yo voy a probar ese delicioso y exquisito Pollo en barbaco Se ve delicioso Y le tenemos que poner, colocar La piñita La piñita, por supuesto Las hojitas también Eso se ve buenísimo Algo nos pasó Creo que hubo que hubo un fantasma La niña se apareció La niña Con eso que en otros programas andan usando la cuija La cuija no, la huija Las cuijas son las de Acapulco, ¿verdad? Miren nada más Qué platillo Tan más delicioso Y bueno, no me resta más que robarme un pedacito Y miren lo que voy a hacer aquí Este ¿Qué te parece? ¡Ay, me encantó mi gracia! Qué bruto está Cristian, ven a probar Ven nada más Te voy a dar Ven acá Ven acá Porque Nada más quiero darte las gracias Porque me vio con carita que estaba Pruébalo, pruébalo Acaba de desayunar Está abierta Qué barro Estoy abierta Pero bueno, no importa Con esto se puede romper Nuestro delicioso restaurante Está ubicado en la calle de Chiapas Número 206 Colonia Roma Entre Manzanillo y Medellín Les voy a dar el teléfono Por si quieren ustedes Hacer la reservación Y puedan ir Yo se los recomiendo Yo acabo de estar ahí Los acabo de descubrir Hace unos cuantos meses Y mi marido Que es totalmente de Guerrero Le encanta ir La verdad es un placer Comer con Doña Enedina Bueno, el teléfono es 55749035 Me resta decirte Muchísimas gracias Gracias Cuando guste, ahí está Por supuesto Un placer que hayas cocinado conmigo Me enseñaste muchas cosas Y se los agradezco muchísimo Y hay más ricuras Claro, por supuesto La mejor programación en vida y hogar Para verte y sentirte mejor Síguenos en Facebook Como Cadena3 En Twitter como ArrobaCadena3-MX Y suscríbete a nuestro canal de YouTube VidaYHogar Y disfruta de los videos Que a ti te interesan ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!